Desde el comienzo de la remodelación del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 12 en San Luis de Recolorado, que comenzó a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, sigue contando con retrasos constantes, lo que afecta de cierta manera la atención propiciada por el espacio disponible dentro de las instalaciones. El subdelegado del Instituto, David Lozano Pérez, declara que para mayo o junio se tiene contemplado su finalización. Al departamento de construcción no les permite modificar la estructura inicial, entonces eso les llevó a rediseñar el proyecto, pero ya está y lleva ahorita, el día de hoy, lleva un 43% de avance. De no haber sido por la fragilidad de la estructura y sobre todo la replaneación de arquitectos e ingenieros con la obra, tomando en cuenta este factor, el avance del proyecto debería ser de un 53%. Veo que sí hay incomodidad, que sí el trato, no el trato, sino la manera de estancia de los familiares y de los pacientes es precaria. Entonces sí les pido un poquito de conciencia que esto nos va a llevar a una mejor atención para el derecho a viento y los familiares. A pesar de que se visualizaba la finalización del proyecto a mediados de este mes, han existido varios conflictos estructurales que no permiten un avance consistente. Por ello, una vez finalizada la obra con valor de 40 a 50 millones de pesos, se espera habilitar tres áreas de atención a madres, niños y adultos mayores. Julio Espinosa, Meganoticias.